Se argumentan con denuncia falsa, basta ya de gallos, basta ya, que esto va a estallar, basta ya de gallos, basta ya, que esto va a estallar, traigo las agallas, chica, chico, yo no quiero que te vayas, no, ni que tires la toalla, basta ya de gallos. Con temáticas o con situaciones o con personajes un poco relacionados con San Valentín, pero dándole un poquito la vuelta, ¿vale? El concepto va a ser sumisión, ¿vale? Ahora te lo paso, a ver, quiero que me deis el tiempo conmigo, en 3, 2, 1, tiempo. Este te corre y no te avisa, esta es la tontería, saltas de la cornisa, y te tengo de una cuerda, no tengas prisa. ¿Qué me vienes a contar, loco, tío, pero sí que me vienes a contar, loco, has hecho una y esa es la verdad. El sumisa, tu fantasía sexual, mira, va, cómo va esto, es de ley, loco, como cristian me haces un rey, loco, tío, ¿qué quieres que insista? Sumisa, y eso es un concepto machista. No tengo ante ti y es tu forma de rapear, tengo celos de que seas el más sobrevalorado de ciudad real, y lo sabes, y lo sabes, y te lo han dicho de verdad, porque te lo dice de todo el mundo, ¿por qué será verdad? O es que no lo entiendes porque tienes celos, sabes que yo lo hago, ahora mismo llamo un golo, tú has tenido celos de Shabbat en tu vida, bobo, y se ha tenido que ir pa' quedarte el trono. Pa' quedarme el trono, mi hermano, pa' quedarme el trono, mi hermano, yo no tengo celos de Shabbat, la clavo, si tengo celos de alguien, es de los sanos. Este sí que tiene el trono, ni tú niñato, que para mí eres un bobo, me haces así, te mando pa'l carajo, con los celos que tienes, el pulgar va pa' abajo. ¡Y tiempo! ¡Basta ya de gallos! ¡Vamos!